Mientras que en Salamanca hubo sesión de ayuntamiento este viernes y ahí regidores del Partido Verde, del PANAL y el alcalde Justino Arriaga Rojas aprobaron viajar a Mérida, Yucatán, al tercer congreso de la Asociación Nacional de Alcaldes, el cual va a dirigir, la Asociación Nacional de Alcaldes es de panistas, sin embargo, pues van también el PANAL y el PBN, aprovechan el viaje. Los ediles que viajaron son los síndicos panistas Emanuel Becerra, María Soledad Moreno Celaya, los regidores del PAN Alejandro Pérez, Nancy Margarita Alcocer, Manuel Valente, Juan Pablo Rueda, la regidora de Nueva Alianza Norma Hernández y el regidor del Partido Verde Bernardo Mercado. Todos partieron el martes de la presente semana, o sea, ya están allá, un día después de que se llevó a cabo la sesión de ayuntamiento. Fernando Martín del Campo, el secretario del Cabildo, dijo que los ediles no incurren en ninguna falta, pues es una prerrogativa que tienen todos los regidores. Hay recursos para ello, una partida de capacitación y viáticos que tiene 20 mil pesos anuales de fondo. Esto fue lo que dijo el secretario del ayuntamiento. Yo me quedo obviamente a cargo cuando sale el presidente, pero sí, 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 hay mucha comunicación, de hecho nos hablamos diario sin ningún problema, ¿no? Pero insisto, no están incurriendo en nada malo, es una prerrogativa que ellos tienen estas partidas y lo tienen todos los regidores y todos los síndicos. Y son invitados todos, tan así, no es específicamente al Partido de Acción Nacional, tan así que el regidor del Verde acudió y acudió el año pasado también al de la ANAC. El que criticó este viaje fue la regidora periodista Alicia Muñoz Olivares, quien dice que no sabe si fueron de placer o de vacaciones. Además, también señaló que prácticamente no hay nadie a cargo de la administración, se ausentaron de manera furtiva, fue la palabra utilizada por la regidora. Escuchemos. Ahora prácticamente se ausentaron sin informar absolutamente nada, como simples particulares, sabiendo que son funcionarios públicos y bueno, pues tenemos que saber primeramente con qué recursos están yendo a ese viaje y quién está quedando como responsable de la administración pública municipal, pues para en todo caso acudir si se presentara alguna circunstancia o trámite como de diario es aquí en esta... También opinó el Contralor del Municipio y dice que esperará a que lleguen para saber en qué se gastaron el dinero. Todos los viáticos van enfocados al desempeño de las funciones. Ellos como ayuntamiento traerán temas seguramente de interés. No están obligados a dar un informe en estricto sentido, pero si ellos así consideran al momento de justificar, eso sí están obligados a justificar cómo es que se gastó el recurso público. En otros temas...